Sí, se incrementó mucho el consumo de pescado, sobre todo el pescado de mar. El pescado de mar levantó mucho a lo que era muchos años atrás, cuando nosotros, que estábamos ya en la esquina de Butri y Río Davia, comenzamos con pescado de mar, era muy poco, era un 4-1. Ahora ya casi que te diría que estamos en un 50 y 50. El pescado de mar se está consumiendo mucho, aparte porque están entrando muchas variedades. El precio no hay mucha diferencia con el de ríos, salvo excepciones, ¿no es cierto? Que, por supuesto, están los pescados más económicos y los más caros. Pero se ha puesto prácticamente a la par, tanto en precios como en consumo. ¿Y qué especie en particular busca la gente? Y de mar, por ejemplo, lo que más salida tiene es la merluza, ya sea el filet o la milanesa, todo lo que sea medallones de merluza, que eso lo hemos incorporado cuando abrimos este local. Que eso tiene mucho, mucho movimiento porque es algo precocido, es algo rápido, que tiene muy buena aceptación. Y después tenés, en pescado de mar tenés el pollo de mar, el salmón blanco, tenés el filet de gatuzo, el filet de atún, el lomito de atún, el filet de lenguado, el filet de abadejo. Bueno, después tenés todo lo que es marisco. El marisco tiene mucho movimiento. ¿Es muy caro el marisco hoy? Y no es barato. Lo que pasa es que mucho marisco viene del lado de Chile. Por ejemplo, los camarones vienen del lado de Chile, varias cosas como las almejas, los berberechos, entonces las vieiras, todo ese producto que viene importado viene a precio dólar. Claro. Corre al parejo al dólar, sí. El marisco es lo que más aumento ha tenido en los últimos tiempos. Por ejemplo, un kilo de langostino precocido tenés en este momento que hablar es de 1.400 pesos. Y lo mismo ocurre con el salmón rosado, que también viene del lado de Chile, de las salmoneras de Chile, porque eso se hace en criadero, hoy por hoy se fue a 2.400 pesos el kilo, ¿viste? Algo que hace un año atrás, me fijaba con el precio, con la Semana Santa del año pasado aumentó el 100%. No ocurre lo mismo con los otros pescados, ¿no es cierto? De todas maneras, convengamos que son especies que uno busca para alguna situación en particular. Claro, no es algo del consumo diario, ¿no es cierto? Pero son productos que si bien son caros, hay que tenerlos. Tienen salida, no a la par de los otros, por supuesto. Y da la sensación de que la gente se amigó también con las formas de cocinar el pescado de mar, ¿no? Sí. Antes éramos más limitados y hoy en día conocemos un poquito más. Hoy en día entrás en internet, en Google, y tenés todas las recetas que vos quieras. Aparte, todo lo que es marisco viene todo precocido, o sea, eso ya viene preparado, no tenés que hervirlo, no tenés que sacarle el caparazón, la cáscara, lo que sé. Ya viene todo listo, todo precocido. Si querés, te muestro. Esto, nosotros los envasamos. Esto entrás suelto, nosotros los envasamos. Esto es langostino, pelado, precocido. Vos esto lo descongelás, lo consumís así, si querés. Lo mismo ocurre con los mexillones, por ejemplo, que ya viene así, precocido. Y así todo, bueno. Después vienen productos elaborados, como el canicama, que está hecho a base del cangrejo de mar. Claro. Bueno, y así todo. Hoy en día, con toda esta presentación y esta forma de trabajar, lo decía el pescado del marisco, tiene aceptación. Años atrás vos querías comprar mi guillón, te traían el caparazón, mi guillón media balba, que se le dice, con el caparazón y todo. Y era un trabajo que no todo el mundo lo sabía hacer. No, 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 por supuesto. Para nada. Limpiarlo y demás. En cambio, esto es sencillo. Claro. Y el pescado de río, ¿qué es lo que pasó? Digamos, ¿se consigue? Porque también tuvimos en los últimos años, o en el último año, una bajante histórica. El pescado de río está muy complicado. Está muy complicado porque se están haciendo muy mal las cosas. Muy mal las cosas. Se están aplicando muy mal las vedas. Se está exportando pescado de río. Somos el único país del mundo que exporta pescado de río. Eso es una locura. El pescado de agua dulce no debería exportarse. Debería ser únicamente para el consumo interno. Se está exportando la especie principal, que es la especie forrajera. Le decimos nosotros la especie forrajera porque es la base de la cadena alimenticia de los demás pescados, que es el sábalo. Y sábalo hemos llegado a un punto crítico donde prácticamente lo que hay es muy poco y muy mala calidad, pescado chico. Eso debido a la presión de pesca por los frigoríficos, que hacen desastre, vamos a decir, ¿cómo son? ¿Ellos compran por unidad? ¿Le compran al pescador? ¿No importa el tamaño de la unidad? El frigorífico compra por unidad, no importa el tamaño. Eso es un problema. Sí, sí, un desastre. Un sábalito de 800 gramos le va a pagar al pescador lo mismo que un sábalito de 2 kilos. ¿Qué hace el pescador? Yo no le doy la culpa a él. El pescador tiene que subsistir. Por lo tanto, como le compra cualquier medida, cada vez suma chica el tamaño de las mallas que se trabajan. Y se están matando muchos sábalos chicos, la mayoría. El 90% del sábalo que se mata es sábalo chico fuera de medida. Es la base también de la cadena alimenticia. A eso le suma que venimos de dos años de bajantes históricas. Porque bajantes de río, por ejemplo, vamos a ir al hidrómetro de Puerto de Santa Fe, que en mitad del año pasado llegó a 40 centímetros. Hacía de la década del 50 que Santa Fe no bajaba tanto. Y eso es que se modificaron los hidrómetros, porque no es la misma medida del hidrómetro que tenemos hoy con el que teníamos en esos años. Se ha modificado. ¿Por qué? No sé. Pero se ha modificado. Bueno, bajante histórica que vos hablas con gente vieja, gente anciana, que vivió toda la vida en la isla. Conozco varios, o que frecuentó la isla, y nunca vieron una bajante como esa. Es una bajante histórica. Eso perjudicó mucho el desove. Porque el pescado, sobre todo el sábalo, no desova si no están dadas las condiciones del agua. Si no tiene las lagunas con agua, si no tiene los bañados con agua, el pescado no desova. El sábalo, por ejemplo, transforma la huevada, que se le dice, lo transforma en grasa, no desova. El año pasado prácticamente no hubo desove de sábalo. Ahora estamos sintiendo las consecuencias. Este año hubo desove de sábalo. ¿Cuándo hubo desove? Cuando el río, mitad de febrero, hidrómetro de Santa Fe, llegó a 3,5 metros, 3,60 metros. Las lagunas empezaron a llenarse de agua y el sábalo desovó. En febrero empezó a desovar. Cuando en época normal el sábalo debería estar desovando en septiembre. Produce varios desove al año. No uno. Este año fue muy, muy poco el desove que hubo. Vamos a tener ahora por delante años con muy poco sábalo. Y encima este invierno pinta a que sea bajo como el año pasado. Me estaba fijando en Iguazú, hoy está en 5 metros. Pero Juan de Iguazú debería tener una altura normal de 12 metros, 13 metros, 14 metros mínimo. Santa Fe hoy está a 1,90 metros. No, perdón, 1,78 metros hoy. Bajo 10 centímetros. La altura del río Santa Fe, del hidrómetro de Santa Fe, en esta zona, para estar bien, tiene que ser arriba de los 3 metros. El pescado tiene hábitat en las lagunas, tiene más protección, puede desovar y se reduce la presión de pesca. Con el río Bajo, los frigoríficos matan todo. Es decir que hay muchos factores que atentan a que no se consiga pescado de piel. Por ejemplo, ahora se está consiguiendo mucho todo lo que es el pescado de piel. Pescado de piel, y te voy a explicar por qué. De todo lo que sea para ti, Moncho, lo mandúe, entró mucho. ¿Por qué el pescado va atrás de la comida? En febrero, como yo te dije, hubo mucho desove, del poco sábado hoy queda desovó. Y hoy por hoy en las lagunas, si bien el río está bajando, las charcas, las bañadas que quedan con agua, están llenas de pescado chico, de sabalito. Atrás de la comida viene el pescado de piel. El pescado de piel no sufre, como el sábado o la boga, no sufre la presión de pesca que sufren las otras especies. Porque únicamente se lo pesca con espinel cuando no hay otra cosa y para consumo interno. Lo que es el consumo interno no está afectando tanto. El problema es el pescado que están llevando los frigoríficos para exportación. Es el sábado. Ahí está el problema. Claro. ¿Y estos pescados de piel, cuando tenemos que venir a comprar, entonces no aumentaron un 100% con relación al año pasado? No, no, no. Por ejemplo, un kilo de monchole amarillo está rondando los 250, 280 pesos en este momento. No, no, no. Comparado a esos pescados no. Lo que pasa es que, por ejemplo, nosotros en el invierno pasado tuvimos muy poco pescado de piel. Prácticamente no se conseguía monchole amarillo. Muy, muy poquito. Ahora, desde mediados, fin de febrero en adelante, empezó a haber mucho monchole amarillo, mucho patí, mandúe, que mandúe ya se está retirando. Su lubí, tuvimos bastante por suerte. Pero ahora, con la bajante que tenemos, pronunciada, que se está viniendo en este momento, más la época del año que estamos, donde se está retirando la parte del calor, va a empezar pronto el frío, vamos a tener un invierno con muy poco pescado. Muy, muy poco pescado. Muy poco. La última, Claudio. El consumo, entonces, de pescado, tanto de río o de mar, en estos últimos 10 años, creció abruptamente. Sí, 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 creció. ¿Y la tendencia es que siga en esta... Sí, sí, sí. Es como... A ver, ¿cómo explicarte? Yo lo veo como al pollo, que la gente lo ha incorporado. Como la carne de cerdo. Como la carne de cerdo. O sea, muchos años atrás, yo hace 40 años que estoy con el pescado, de toda la vida, prácticamente. Exactamente. Vos, si querías vender pescado de río, tenías que tener surubí, tenías que tener boga, tenías que tener dorado, no se hacía filet, nada. No es cierto. Entonces, ¿quién compraba pescado? ¿El que iba a ser un pescado a la parrilla o el que iba a ser un pescado frito? Hoy por hoy hay muchas opciones. Trabajamos desde el molido, que lo llevan mucho para hacer las empanadas, para hacer incluso canelones, hacen con molido, hacen muchas variedades de comidas, algo económico. En este momento, un kilo de pescado molido, que es toda carne, vale 200 pesos. Se trabaja mucho el filet, con el pescado de menor tamaño, se hace el filet, algo que por ahí a veces, viste, bueno, se violan un poquito las medidas, sobre todo en el sábado, viste. Pero bueno, el filet, haciéndolo milanesa, tiene mucha salida.